Vamos a la Procuraduría, Daya Sen está allá, a ver qué nos tiene. Daya, buenas tardes. Muchísimas gracias, y tal como adelanta, me encuentro en las afueras de la sede del Ministerio Público, donde dentro, en su cuarta planta, también se encuentra la Suprema Corte de Justicia, quien es el alto tribunal que estaría conociendo todo este caso, de sobornos entregados a funcionarios dominicanos de parte de la empresa brasileña Odebrecht. Hasta el momento, desde la Dirección de Comunicaciones de la Suprema se desconoce si ya se hizo formal entrega de la solicitud de medidas de coerción para los implicados en este caso por unos sobornos que ascendieron alrededor de 92 millones de dólares. Asimismo, se ponderó que antes debería ser procesada por el Congreso de la República la solicitud desde despojo de inmunidad parlamentaria que se realizaría tanto a los senadores del Partido de la Liberación Dominicana, Julio César Valentín, y también Tomi Galán, así como al diputado del Partido Revolucionario Moderno, Alfredo Pacheco, quien ya antes había dicho que se ponía a disposición del Congreso para que se le retire la inmunidad parlamentaria, así conocer todo este caso. Resaltar que debido a la jurisdicción privilegiada, todos los implicados en el caso tendrán que ser juzgados por esta Suprema Corte de Justicia, también por el juez de instrucción apoderado, que es Francisco Ortega. Además de esto, se nos ha informado que hasta el momento tampoco han sido emitidas nuevas órdenes de arresto, además de las 14, casi 15 personas que figuraban en las órdenes de arresto que vimos toda esta mañana desplegar todo un equipo. Aquí en la Procuraduría General de la República, la sede de este Ministerio Público, en las afueras se encuentra presente todo, un amplio contingente policial que está resguardando las entradas en mismo. Se permite y se hace posible toda la visibilización de carnes de identificación para todo aquel que entre y también el que salga de esta Procuraduría para evitar inconvenientes. Esta es toda la información que yo tengo hasta el momento dentro ya de las organizaciones. Se está trabajando de forma normal, naturalmente, cumpliendo con los requisitos y también con las obligaciones diarias de cada oficina.